Música Me voy a echar pinche Matusalén Para que se pongan verga Mañana Mañana va a estar A tope todos Mañana miren A tope Todos Pinche carrera va a ser la mejor Del mundo Mañana todos Van a correr Veloz como el tiro al blanco miren Este loquito A este juez le voy a poner en su madre